Los megaproyectos de presas hidroeléctricas asociados a la explotación minera y petrolera buscan imponerse a sangre y fuego en Guatemala. Un caso ejemplar es el proyecto sobre el río Cambalán, municipios de Santa Cruz, Barillas, Santa Eulalia y San Mateo, departamento de Huevo de Tenango, que impulsa la española hidral y asociada anónima bajo el nombre de Hidro Santa Cruz. Pese a las consultas comunitarias, que se pronunciaron abrumadoramente en contrario, empresa y Estado guatemalteco utilizan amenazas, corrupción y violencia para instalar la presa. En mayo de 2012 fue declarado un estado de sitio a escala municipal tras el asesinato del líder de la resistencia, Andrés Francisco Miguel, y otros ocho integrantes del bloqueo fueron apresados por nueve meses. Más recientemente, en septiembre de 2013, un fuerte operativo policial militar se desplegó para apresar al comunitario Maynor López, lo que motivó la reacción de ocho municipios montando retenes para evitar nuevos encarcelamientos. La empresa compró las tierras ribereñas del Cambalán bajo engaños. Sin embargo, las comunidades organizadas mantienen el bloqueo al paso de la maquinaria de la transnacional y reclaman la cancelación del proyecto. Una misión internacional visitó, en octubre de 2013, Santa Cruz Barillas, San Mateo y Santa Eulalia para relevar, documentar y denunciar las violaciones a derechos humanos y compromisos internacionales de Guatemala en este y otros casos de megaproyectos. La misión fue el inicio del quinto encuentro internacional de la RETA, Red Latinoamericana Antirrepresas y en Defensa de los Ríos y sus Comunidades, que se celebró en el departamento del Petén, en Guatemala. No se pueden regalar, 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 Guatemala no se vende, entiéndanlo, entiéndanlo. El pueblo se levantó porque es nuestro derecho donde estamos haciendo y estamos en Pacífica y después donde estamos ahorita en la resistencia, nosotros, la empresa Hidro Santa Cruz, no queremos que entre a nuestro pueblo porque lo que queremos ahorita es que salga a nuestro pueblo porque nos ha dañado, porque nos ha afectado, nos vienen a matar, nos vienen a lastimar y a capturar, a secuestrar. Entonces lo que estamos viendo no es justo lo que están haciendo. El 29 de septiembre, día sábado, fue capturado un compañero, Maynor López, que es compañero nuestro, líder en la resistencia. Gente se levantó a manifestarlos y por eso llegó los militares, llegó la policía, los autobotines y donde estamos en la manifestación o en retén, poniendo en el camino y después la policía llegó disparando con sus lagrimógenas entre todas las gentes, las personas que están manifestando. Hay muchos que están lastimados, golpeados, hay niños que están enfermos por las lagrimógenas, hay personas que están en hospital, entonces lo que estamos viendo es que el presidente Oto Pérez Molino no está haciendo buen a nuestro municipio de Santa Cruz, María. Que el señor Oto Pérez es el presidente actual, él es el mismo que dijo que se hace la firma de paz del 96, pero ahora como a precedente actual, él está recordando lo que 82 de atrás, eso es lo que está manejando él. Yo lo pregunto con ustedes, que están colaborando con nosotros, si es desarrollo, ¿será que es desarrollo para golpear al pobre señor? No. ¿Será que es un animal? Por eso él viene a golpear a las personas que son directamente gente pobre. Miren, señor, ¿ustedes creen que es desarrollo eso? Disculpe por expresar, ¿dónde está la paz en el otro país? ¿Será que esta es la paz para que golpeen a las personas? Porque realmente la empresa es culpable, porque por nuestras autoridades que están actuales aquí en Guatemala ahorita. Es por eso que están pasando muchas cosas. Y como pueblo de Santa Eulalia hemos sufrido un caso muy dolorido para nosotros como pueblo. Por este empresario hemos perdido a un compañero nuestro, que es líder comunitaria, Daniel Pedro Mateo. Nos secuestraron a él, lo torturaron y lo mataron por defender a nuestro territorio, del pueblo de Santa Eulalia. El 1 de mayo, el 7 de abril, lo secuestraron y toda la población rastreó para buscar el cuerpo de nuestro líder. Eso es lo que hemos sufrido en nuestro pueblo por todos los empresarios que nos quieren hacer daño a nuestra madre naturaleza. Gracias. En este caso, en el año 2006, como ya lo dijo la compañera, se hizo la consulta comunitaria de Buena Fe, a raíz de la primera presencia de la empresa Montana Exploradora, que lamentablemente ha hecho mucho daño con los hermanos de San Marcos, con la mina Marley. Afortunadamente, con la consulta comunitaria logramos decirle no. Sin embargo, la licencia sigue vigente. No ha sido cancelada por las autoridades competentes. Y también hemos sacado dos empresas de hidroeléctricas, Hidralia y Enel, Energía Limpia, que también ratificando la consulta comunitaria por los alcaldes municipales, se ha dicho también no, pero lamentablemente hoy día se vive el dolor de la presencia de una empresa que, a pesar de estar ilegalmente en nuestro municipio, a pesar de violar nuestra autonomía municipal, a pesar de violar nuestros derechos individuales y colectivos, siguen trabajando, a pesar de habersele dicho que se ha hecho una consulta comunitaria y que en esta consulta comunitaria se ha dicho que no tanto a minería, hidroeléctrica y otros tipos de megaproyectos. Venimos a ver dónde trabajaban los de la empresa. ¿Y este lugar ahora qué es? ¿Qué era antes de la empresa? Hay de todo, hay muchos árboles aquí, ahorita ya cortaron todo. Hay huacán. Aquí entran a dejar los animales, todos entran aquí y también venimos a juzgar de todo. Y ahorita ya no podemos entrar por la empresa de Hidro Santa Cruz. Entonces, ¿qué usted opina de la empresa? Queremos que se retire de acá. Concluimos que ni el gobierno, ni las empresas nacionales o internacionales cuentan con esta licencia, con este permiso social. Y esto se refleja perfectamente en las consultas comunitarias que han tenido en cada uno de los lugares, en cada una de las comunidades, donde más del 95% de la población rechaza estos proyectos. Y en el caso de aquí, de Retalteco, podemos ver que más del 98%, es 98.9% de la población, está rechazando estos proyectos. Por otro lado, también se constata un patrón sistemático de violación a los derechos humanos. Esto es, creemos que son acciones deliberadas y sobre todo con un beneficio principalmente hacia las empresas transnacionales y nacionales por parte del gobierno. O sea, hay violación por parte de las empresas, por parte del gobierno, que para beneficiar estos proyectos, estos proyectos de represas y mineros. ¿Sobre las agresiones que sufriste? Sí, es que, por ejemplo, ayer nosotros fuimos a hacer la tarima por la visita del Monseñor, de ahí en nuestra región San Pedro, de Xquisiz. Entonces, luego allí nos estábamos trabajando, somos cuatro personas. Entonces, luego allí estoy trabajando con aquellos y luego llegó una persona así, la di no sé cómo se llama y no sé de dónde viene, así como un gordo y alto y me llamó aquel así privado y tú eres alcalde de auxiliar allí en tu comunidad, sí, soy yo. Entonces, ¿qué te parece? No traes sello, firma, este papel, no quieres este. Así me dijo, ¿cuántos? Son 50 mil quetzal. Entonces, y no lo prometió eso, o sea que no lo acepté. Entonces, no puedo decir porque defiende mi comunidad. Mi comunidad va a decir que se acepta o no se acepta. Si me entiendo que yo voy a decir si yo acepto, entonces la comunidad viene a mí. No es porque estoy en un oficio, en un cargo, entonces yo voy a decir no. Entonces, está bien, no hay problema. Si no quieres, pues, está bien, no hay problema. Así se regresó y me fui a trabajar otra vez. Y luego se terminó de trabajar de hacer esas tarimas, entonces nos fuimos en la plaza, en el mercado, en Xquisiz. Entonces, y luego nosotros regresamos y subimos allá en la finca de Camellia. Entonces, ¿qué sabían nosotros? y ahí están los unos 11 personas de Puejón nos atacaron y me preguntaron y tú eres segundo alcalde de tu comunidad. Si soy yo, está bien. Entonces, ahorita queremos hablar algunas cosas. Así me dijo aquel, entonces, y me preguntaron muchas cosas y no contesté. Como me dice, yo sé que ellos hablan un poco medio bolo. Entonces, y luego, ellos empezaron a tirar piegras, por eso me lastimé aquí y aquí mis labios y mi cabeza atrás. y solo a mí me persiguieron y mis más compañeros no hicieron nada y no pasó nada. Entonces, por eso es que, a lo mejor, por culpa de Higroeléctrica nos atacaron por eso. Porque nosotros no queremos eso, por eso nos atacaron el camino. El gobierno igualmente viola sistemáticamente convenios internacionales que ha firmado, como podemos decir, el convenio, la convención de la OIT, el convenio 169 de la OIT, y pactos también, pactos, protocolos, como el protocolo internacional de los derechos económicos, sociales y culturales, convenios o convención de derechos de los niños, convención de derechos de las mujeres, convención americana de derechos humanos y el protocolo de San Salvador, por mencionar algunos protocolos y convenios en materia de derechos humanos. y fijamos, entonces hay conjuntos de perseguiciones, de criminalización de la protesta, de judicialización, de intimidaciones, incluso acuerdos que habían sido establecidos y que no habían sido cumplidos por parte del Estado y de las empresas. La comunidad no está siendo escuchada, no está siendo oída, no está siendo consultada. también no se levan en cuenta los derechos básicos de las personas que viven en estas comunidades, como el derecho a la salud, a la educación, a la vivienda, un conjunto de la alimentación. Entonces, este proceso todo tiene como consecuencia que se verifica a profundizar estas violaciones y la negación de estos derechos básicos y fundamentales de las poblaciones. Entonces, se verificó por este equipo internacional que estaba verificando estos casos de violación. Hay una preocupación muy grande porque la gente está muy vulnerable, está muy exposta a todo esto y no está conseguiendo superar y garantizar cuestiones mínimas para su dignidad, para su comunidad, para sus locales donde viven construyendo y sobreviviendo muchos años. Entonces, esto es muy grave, muy serio y deberá ser llevado adelante para los espacios y los organismos de defensa de los derechos humanos como una denuncia fuerte, contundente y que medidas sean, providencias sean tomadas de inmediato para garantizar los derechos de estas populaciones y no para garantizar y viabilizar los intereses de estos grupos transnacionales. Particularmente para el caso de Nuevo Betelango hemos realizado 28 consultas comunitarias cuya constatación de las mismas está en la PDH, está en los organismos legislativos, está en la Corte de Constitucionalidad, está en todas las instituciones. Entonces se está tentando contra nuestros derechos de opinar y de decidir sobre el futuro de nuestras comunidades y de nuestros pueblos. La soberanía no se vende, entiéndanlo, entiéndanlo, el Osumacita no se vende, entiéndanlo, entiéndanlo, el Grijalva no se vende, entiéndanlo, entiéndanlo, el Río Lépa no se vende, entiéndanlo, entiéndanlo, la Amazonía no se vende, entiéndanlo, entiéndanlo, la Redlar no se vende.